¿Te considerás tincho vos? No, no ¿Te dicen que sos tincho? No O sea, me lo dicen la gente que no me conoce Tipo, un youtuber me lo puede decir ¿Tenés el síndrome del reflejo? Vas caminando, ponele Ves medio reflejo que estés vos Chequeás que esté todo bien Acomodás pelito Ves que estés fachero Ah, no, capaz antes de salir de mi casa Siempre espejazo Sí, cuando salgo de mi casa, sí Pero no, no metés mucho espejo, boludo Ponele Venís caminando, vas caminando por la calle ¿Viste que hay como espejos? O sea, para, si es un espejo Tipo, hay un semáforo y un espejo Y ahí sí me miro Punto para que no ¿Te vas de vacaciones? Sí Playa ¿Te haces tiempo para tomar sol? No, ahora últimamente estoy tomando sol O sea, el último verano Antes no tomaba sol porque no me gustaba Tipo, era como perder el tiempo, boludo Tipo, prefería estar en el mar ¿Hoy en día? Y hoy en día está más fachero ¿Mestés al cine? Y sí, porque si vas a la playa ya como que ya no aburre ir al mar Punto para mí Uno a uno ¿Cuánto te importa salir marcado en las fotos? De uno a diez De uno a diez Y uno a ocho nueve Porque también vivo de eso Tipo, ponele que sí, ponele Si yo estoy súper gordo No me pagan la asesoría Pueden decir, no, este es mi profe Claro Tipo, más que nada por eso Punto para mí, chicos ¿Bevoteás cada vez que se te abre la cámara? Nah, nah, nah Odio, odio, odio el bevoteo No me gusta ¿No te gusta el bevoteo? No, no me gusta ¿Anti bevotes? Nah, tampoco Me gusta ver el bevoteo de las minas Pero cuando veo a un flaco hacer bevoteo me da mucho cringe Sí, me da mucho El bevoteo en TikTok me da mucho, mucho cringe Tipo, a veces lo hago porque genera, tipo, interacción Pero yo después veo lo que hice y digo ¿Qué estoy haciendo, hermano? Pero metés Y a veces lo borro Muchas veces lo borro No me gusta ¿Pero metés estas modeles? Muy cada tanto Ponele una o dos veces por semana Vamos, punto para mí ¿Chequeás que la foto haya salido decente Aunque se la mandes a tu vieja? Nah, si es a mí, no Posta, si es, ponés foto por WhatsApp Le mando el crunch a las minas ¿Entrenás por facho o por salud? Eh, por mí Al principio entrené por facho ¿Entiendes? Sí, a todos los pibes que van al gimnasio Es que te dicen que no es un mentiroso chupa pija Sí, ahora por facho, sí Sí, pero hice por facho también Cuando vas al gimnasio Te mirás al espejo Y metés medio carita Posás Mientras entrenás ¿Me hago el lindo? Eh... No, no En el gimnasio no me hago el lindo O sea, ¿vos sos de chamuller en el gimnasio? No Me chamullé a la relacionista del gimnasio Levanté unas paredes mías en el gimnasio Pero no voy a chamullar Escuchá Si estás entrenando Hay una mina Que te gusta ¿Cambiás la rutina para acercarte a la guacha? No, no, no O poné de Tenés que hacer mancuerna ¿Vas más o menos donde te vea? Sí, eso sí Pero eso lo hace cualquiera, amigo Lo hace cualquiera Eso no es un ticho Yo no lo hago No, vos sos trolo Te tenés que mostrar el para ti de TikTok Chaco Bien, no puedo ir para ti, eh Aprobada, aprobada Aprobadísimo Ah, este que... Ah, lo pusieron a hacer felicidad Y yo tenía el directo a Rile Che, muy bien, boludo A ver si me gustó eso de mí para ti Saldrías con esta venezolana Sí Saldrías con esta venezolana Última Bien, bien, bien Saldrías con esta venezolana Sí, cuando estás al lado de los pies Vas a al lado de ahí La guacha te mira mal Bien, aprobado Bien Ahora el décimo Tiene dos malos nomás ¿Te importa la marca en la ropa? No ¿Marca de ropa preferida? Adiós ¿Cada cuándo te cortás el pelo? Ah, pero acá me da ¿Pregunté? Ahora que me está yendo bien con la marca de ropa La empresa de entrenamiento Y tengo un poquito más de plata Me puedo dar el lujo y el permitido De cortarme los viernes Pero antes me cortaba cada dos meses Cuando yo laburé de delivery Cada dos meses ¿7-6? Sí, sí ¿Estamos en un 7-6? ¿Qué haces hijo de mil puta? Te estoy viendo No, no, te estoy viendo a vos A vos, forro ¿Eh? ¿Que no estás suscripto? ¡Tocá el botón! ¡Ya! Rechatate guacho Rechatate compa Suscribite hijo de puta Son como el 80% del canal no está suscrito ¡Mirás como me tengo que comprar el Audi! ¡Dale! Rechatate Suscribite compa ¿Y qué tan de importancia le das al pelo en el Audi? Y el pelo es clave Que por ahí sí Que por el pelo es clave ¿Todo de 10? Y 10 ¿O usás perfume? Eh, uso un perfume que me regalaron en 2015 ¿Ese es el que trajiste hoy? No, ese es un Nax de chocolate Pero uso el Invictus Que me lo regalaron en 2015 Te lo sigo teniendo ¿No sos fan de los perfumes? No, tengo ese Y tengo el Guad Milo que me lo regalaron en 2012 ¿El perfume favorito? Y el que uso siempre ¿Comida favorita? Pizza Eh, si no milanesa Y si no hamburguesa Lo que pasa es que la hamburguesa últimamente ya me está tipo Es como que Tipo, ¿qué? Toco a los pibes, ¿qué hacés? Me comemos una hamburguesa Ya me cansé Me fui a comer una pizza ¿Sushi no te gusta? No, lo odio ¿Subís fotos de la comida cuando vas a comer? A veces sí, a veces no ¿Mete de fotito? Sí, a veces sí, a veces no Depende Depende de cuántas historias has subido en el día Si subís muchas No Si subís muy poca Digo, ay, guay Contexto, meto comidita Claro Tipo, la foto de la comida no Punto para mí ¿Te fijás la higiene en el restaurante? No Comer donde sea Sí, a donde sea En el sopi Bueno, para En el piso no voy a comer Vale, le vas a un choripán Te vas a comer un choripán Ah, sí, me sigo, ahí sí Te clava choripán Pero así porque es un Eso no es un restaurante Sería como Es un food truck Sí, sí, sí Food truck, eso es muy ticho ¿Muy ticho? ¿Se le food truck? Sí Ah, un food truck, un pestilo Yo le digo un food truck, un food truck de choripanes Me salió o food truck Food truck, un food truck No, no, no ¿Dónde invitas a una mina a la primera cita? A mi casa Nah Es sinceramente verdad, amigo Pero bueno, ponle que tiene que sacar a comer a una mina A una burlosería Está bien, listo, punto para que no, me cago Si no te gusta, ¿cómo está tu plato? De comida De comida Te trajeron la burger y no te gustó cómo está O está muy cruda Sí, lo sé, lo sé Nada, me la come igual Amigo, si lo reclamaste, lo escupe Sí o sí Cita con la guacha en tu casa O asado con los pibes Un lunes Un lunes, un miércoles Un jueves A mi no me gusta comer con la mina Yo te banco, pero a mi tampoco Prefiero mil veces una asada con los pibes Fumás porro, tomás vino O tomás un fernet Te cae risa Con la mina después termine una escena Odio la formalidad esa de Sentarse a comer, tener que hablar de algo lógico No, yo no quiero coger A ver, yo estoy muy sincero Yo a la mina solo le vendo nada Yo no vendo amor, boludo ¿Has metido previa solo minas? No, a mi nunca venía una mina nuestra previa ¿Encarás con un vaso en la mano? Yo no encaro Si viene la mina, se da la situación que me mira Che, si Se da la situación que me relojea un poquito Ya voy Pero yo no encaro Obvio, o sea, si la mina me relojea, sí ¿Qué pasa si salís con toda pilcita nueva Blanca y viene un loco Y medio de mala leche Pasa y te hace Nah, si me lo tira la mala leche Y me lo tira la mala leche Como que te tira y mira para otro lado Si me lo tira la mala leche y ahí pelea Sí o sí El que vendió es Tincho Busca bardo Sí, a ese afuera lo buscamos Toda la banda Sí, olvídate Afuera lo buscamos y se la damos Tu cuenta que sí, chicos Ese podría ser un por dos Y si salís a bailar Mesa sí o sí No, muy poca vez saqué mesa ¿Sí? Haber sacado mesa A mí era muy cara la mesa Bueno, ahí íbamos a Baiza y le di 80 lucas a la mesa Y encima metés mina La mina no paga No ¿Y dónde saco la guita? Yo la bajo de delivery, boludo ¿Dónde la saco, boludo? Yo le decía a los pibes No, mitemos mina Somos, boludo Lo buscamos allá a la mina ¿Para qué querés invitar mina? Si después la mina que invitas a tu mesa No te dan bola Se agarran a otro, boludo, de otra mesa Vos te querés morir Le pagás la entrada a la mesa Y encima se agarran a otro Todos los pibes y ahí vas a atacar Eso es un mal punto, eh Ahí vas a atacar Ese es el punto que llevamos con todos los pibes Cuando sacamos mesa Nos rompió de lo gente Bien, entonces mesa no No, no Ok, punto para que no ¿Ves un grupo de tinchos re atrevidos En la otra mesa que estás? Que se ve que quieren pelear Se nota Se nota que quieren pelear ¿Viste? Pasan Van a buscar alcohol Y cuando pasan Pechean Te están mirando allá Y se ríen entre ellos Salgan por abajo ¿Qué haces? Ah ¿Los encarás y los calmás? Vas y le dices Che muchacho Calmemos las aguas Porque no estamos llegando a ningún lado Va a haber quilombo Al pedo Vamos tranquilo Cada uno por su lado B Los encarás y se las pudrís Te haces el boludo y te vas Decís bueno Al pedo Me voy, me voy No, no, la sé ¿Hay otra vas? O D La avisás al pato a que lo saquen Porque se va a abrir No, botón jamás Amigo Botón jamás Esa es la La D ni se tiene que decir No, sé ¿Me voy? ¿C? Sí, para qué buscar peleas Si no me hicieron nada No ¿No vas y los calmás? Ah, ¿ahora qué? O sea, el único que va a entrar Mirando más Pero estaba en tu mesa vos, boludo ¿Yo tenía la mesa? No No, no lo doy bola Si están en otra mesa Y lo están mirando mal Y se ríen y eso Qué corto lo sumamos Si se pasa bien Riviéndose los demás Pero fíjate que están pasando Y están jadiendo grupos No, pero Mientras no nos molesten Directamente No, no, no hay problema Ok, bien Si nos molesten directamente Ahí sí Hacés previo eterna en tu casa Tan corto de guita Te juntás con los pibes Hacen vaquita Ponen 500 pesos cada uno ¿Ok? Te hablo un grupo de minas Que son un 10 9 barra 10 Jamás, pero bueno No pasó eso Y te dicen Che, Tommy No tenemos un mango No No hay un sope Las minas te dicen eso Te dicen eso ¿Qué haces? No vienen Le decís que para ir Miren, chicos No hay alcohol Si vienen Tienen que traer escario Si no, no vengan Esa la A Esa la A La B Juntás a los pibes Y le decís Muchachos Vienen estas minas Miren lo que son Son un 10 Vamos a poner 300 pesos más cada uno C Le decís a las minas Que vengan Pero que no escabe No, jamás Esa no Harían las dos Te digo, eh ¿Cómo las dos? O sea, yo primero Arrancaría por la B De si quieren poner 300 pesos más Y si no quieren La A O sea, si los pibes No dicen nada 300 pesos un montón No sé qué Sí, les cancelás O sea, no Le digo Che, pibas Traigan algo para tomar O sea, escargan por la cabeza Escagan plata Igual, no vengas No vengas Invito a la pibita de barrio Corta Bien, te vamos Te hablaste con dos pibas, ok El sábado vos es a la noche Y querés coger Te hablaste con dos pibas Como todo sábado Como todo sábado Tenés la opción A Tenés que elegir entre las dos Para invitarla Tenés la opción A Que es Martina Martina es un 9 barra 10 Hermosa, rubia Que de flipar Pero A Martina la tenés que pasar a buscar La tenés que llevar a Kansas La tenés que llevar a un buen telo Y después la tenés que volver a dejar Ya con todo lo que me dijiste Martina jamás No, amigo Muy ropeboeo A mí, amigo La querés coger No le cabe el dedito en el culo Esas cosas No, posta Segunda opción Jenny Jenny es un 5 Ponélo donde vos quieras el 5 Si querés poner el 5 en la cara Podés hacer 5, 3, 2 Como vos quieras Para, hagamos así De cara pateadísima Bien De cara ponemos uno De cara un 1 Sí Va, dos, pará Tampoco Tengo que tener 5 puntos Son pocos Uno, uno, uno Uno de cara Y 5 de culo 0, 30, 5 de culo Sí, sí Está bien Bien Ahora Sería uno, gente y tremendo Sí Pero tiene mal aliento No, güey Vos también ¿Qué pasa? Que también Es discapacitada Es Jenny Es discapacitada Tienes todos los dientes Decís que te pongo todos los dientes Tiene mal aliento Todos los dientes Pero mal aliento No, es que mal aliento Suena banda, amigo Jenny Le podés dar un chicle Ah, ¿le puedo dar un chicle? Sí, se la tenés que empocar No le vas a decir Che, tenés mal aliento Más de un chicle Che, ¿no querés un chicle? Sí No, no quiero Te voy a decir Ah, ¿le puedo dar un chicle? Pero bueno, voy a arreglártela como sea No, pero acepta el chicle No sé Hay que ver Es muy copada, Jenny Muy copada Va donde le decís Se ven allá Comés un panchito Te clavás un panchito Vas a querer archar la huetita Vas a la huetita Y arranca donde vos quieras Todo Pasa, boludo Que me agarré a jate Porque tiene mal aliento Ya el mal aliento No te puedo dar todo Y si no quiero coger Ninguno de las dos Prefiero clame una paja Ni clame una paja, boludo No vale la paja Porque Martina es una conchuga, boludo Martina es una conchuga Pero es un 10 No tiene olor a nada Y no tiene ni un pelo Pero no tiene un pelo Ni siquiera No me importa Después para coger es una paja, boludo No sabes, coger Te muerde la chota Ahí voy Elijo Martina, amigo ¿Martina? Sí, me dio un gustito Me dio un gustito Me dio un gustito 20 lucas, me dio un gustito Sigo, sí, Martina Sigo, sí Jenny la baja mucho Jenny la baja La pensé, güey La pensé mucho, boludo Terminamos Saliste no tinchotón Sos un creatinero Soy un creatinboy Sos 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 cero tincho Las que te saqué las robé Podium jungle 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 Podium jungle